ecuaciones de singularidad entonces las ecuaciones de singularidad son un método para analizar giros y deflexiones que es una variación del método de doble integración entonces lo que buscamos es partir del planteamiento de una ecuación de carga básica y mediante una serie de integrales poder obtener las expresiones para el corte, el momento, el giro y la deflexión en cualquier punto de una viga analizada ¿qué sucede? nuestras cargas son no continuas es decir, tenemos algo que llamamos discontinuidad de las cargas y los momentos es decir, que no están presentes en toda la longitud de la viga para poder trabajar con la discontinuidad de las cargas se emplean las determinadas funciones de Macaulay que son unas funciones que representan cantidades o magnitudes que inician en determinado punto del dominio y que no terminan en el resto del rango en el resto del dominio entonces por ejemplo este es el tipo de función de una así es como se ve una función de Macaulay cuando cuando la variable independiente x es menor o igual al valor de a la función va a valer cero cuando x sea mayor a ese valor de a la función va a cambiar entonces los paréntesis triangulares pasan a ser paréntesis convencionales y evalúan una expresión de x-a a la n x es la variable independiente es decir, la posición sobre la viga en el punto donde deseemos el momento, el cortante, el giro o la deflexión a es el punto de la viga donde inicia la acción de la función empleada puede ser una carga puntual, una carga distribuida, triangular o un momento y n es el grado del exponente que depende del tipo de carga que deseemos modelar entonces aquí tenemos una serie de ejemplos de funciones de Macaulay por ejemplo la primera función va a ser y igual a tres por x menos dos a la cero entonces como habíamos visto cualquier x menor o igual a dos va a valer cero ese paréntesis triangular entonces toda esta parte coge el valor de cero pero apenas inmediatamente pasamos el valor de dos la función empieza a tomar valores ¿qué valores? cambiamos el paréntesis por un paréntesis normal y vamos a ver que cualquier número elevado a la cero me da uno por tres entonces es una función constante de valor tres bueno un segundo ejemplo sería esta ecuación de acá cualquier valor menor que a en este caso a no sería más uno sino menos menos uno entonces el valor de a sería menos uno está por acá cualquier valor de menos uno va a ser cero a esa función pero en el mismo momento en el que superamos el valor de menos uno este valor de acá este paréntesis cambia a ser un paréntesis normal y empieza a ser una función cuadrática la función cuadrática debido al menos un cuarto empieza a decrecer hacia abajo de la ecuación es una función cuadrática entonces la función cuadrática empieza a decrecer hacia abajo de la función infinitamente ¿listo? y el tercer tipo ya es esta función por partes entonces cuando x es menor que menos dos estamos hablando solo del primer paréntesis cualquier elemento de ahí hacia atrás vale cero cuando superamos el valor de menos dos este paréntesis pasa a ser un paréntesis normal y elevado a cero me da uno por dos, dos es continuo ¿hasta cuándo? hasta cuando x vale cero porque en x vale cero entra este segundo paréntesis si cuando x vale cero antes de que x valga cero este paréntesis vale cero este no valía cero antes de cero ¿listo? entonces aquí este paréntesis vale cero luego de que superamos el cero ya tenemos estos dos paréntesis activados dos por x más dos a la cero y menos x a la uno entonces empieza a tomar esta disposición de la gráfica viene continua empieza a decrecer, 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 decrecer ¿hasta dónde? hasta cuando x valga tres porque cuando x vale tres encontramos un tercer paréntesis de Macaulay ¿si? entonces en el momento en el que x vale tres vamos a tener los tres paréntesis activados y va a ser una función de tres partes y va a continuar dependiendo del comportamiento de esa función hacia el infinito esas son las ecuaciones de Macaulay las funciones de Macaulay ahora ¿cómo las vamos a emplear? dependiendo de la carga vamos a tener una ecuación definida para la ecuación de carga ¿listo? entonces aquí todas nuestras cargas van a estar contempladas con un valor de signo positivo para las funciones de Macaulay es decir si tengo un momento que se aplica en un punto A positivo en el sentido antehorario o una carga que va hacia abajo va a ser considerada positiva una carga distribuida hacia abajo va a ser considerada positiva y una carga triangular hacia abajo va a ser considerada positiva para la ecuación de carga ¿qué ecuación me corresponde a cada uno de esos casos? por ejemplo para el momento el valor de carga de este momento va a ser el momento por X menos el punto referente a la izquierda donde aparece la carga es decir la distancia al apoyo izquierdo sería A y elevado a la menos 2 para cuando tenemos un momento flector cuando tenemos una carga puntual la carga va a ser el valor de la carga la magnitud por X menos la posición donde aparece mi carga es decir el punto A y todo esto elevado a la menos 1 entonces para carga puntual el exponente es menos 1 para una carga distribuida entonces la expresión va a ser W por X menos A a la 0 que es donde inicia las funciones de Macaulay tienen un problema y es que inician pero no terminan entonces en teoría esta carga tiene que prolongarse hacia el infinito pero que sucede yo no la necesito hasta el infinito necesito que en el punto B deje de existir esa carga entonces lo que hago es aplicar una técnica de superposición a partir del punto B le coloco una carga en sentido contrario del mismo valor W ¿cierto? entonces voy a tener dos cargas una carga roja que inicia en A y una carga en verde que inicia en B con signos diferentes entonces aquí tengo mi carga que inicia en A en la parte izquierda y aquí a la derecha estoy diciéndole prácticamente estoy anulando desde el punto B la carga que acabo de iniciar sucede lo mismo con el caso de la carga triangular porque ella inicia pero continúa hacia el infinito sin algo de este estilo entonces lo que yo tengo que hacer es contrarrestar prácticamente dos fuerzas diferentes una fuerza rectangular y una fuerza triangular donde esa fuerza rectangular pues va a tener la altura que es la altura máxima de mi triángulo de carga entonces primera parte es activar la carga triangular superior ¿cómo se determina la carga triangular superior? va a ser el valor máximo de la carga sobre B menos A B menos A que es básicamente la pendiente de la carga ¿listo? y multiplicado 1 por X menos A que es el punto donde arranca a la 1 entonces el exponente para cargas triangulares es 1 ¿a eso qué le voy a restar? le voy a restar un rectángulo y un triángulo entonces entonces mi rectángulo ya vimos como es la carga rectangular que es con un exponente de A la 0 del caso anterior entonces voy a restarle W por X menos B a la 0 arrancando en B entonces le estoy restando toda esta carga rectangular ¿qué me queda? la carga triangular ¿cómo resto esa carga triangular? tiene que tener la misma pendiente de la carga triangular original es decir W sobre B menos A y tiene que multiplicarse por X menos B que sería el punto donde quiero empezar a cancelar la carga triangular y lo eleo a la 1 entonces estas son las cuatro tipos de cargas que vamos a manejar para el caso de funciones de Macabula ya con esto ¿qué puedo hacer? plantear prácticamente cualquier caso de carga de una amiga solucionada con sus reacciones pues puedo plantear cualquier caso de carga después de que yo tenga el caso de carga planteado puedo obtener el cortante y el momento por integración directa entonces el cortante va a ser la integral de la carga y el momento la integral del cortante y usando doble integración y partiendo de la ecuación de la elástica puedo determinar el giro y la deflexión de cualquier punto mediante doble integración del negativo del momento dividido por EI ¿cómo realizo yo la integral de estas ecuaciones? es bastante sencillo entonces por ejemplo en forma general la integral de una función de Macaulay de x menos a a la n va a ser si este coeficiente n es menor o igual a cero simplemente va a ser x menos a a la n más 1 sumamos un grado al exponente y listo en el caso de que n sea menor o igual a cero si n es mayor a cero entonces va a ser el aumento en el exponente sobre el nuevo valor del exponente igual que en cálculo integral cuando teníamos x a la n estas son las dos formas sencillísimas de integrar las funciones de Macaulay entonces como resumen del método lo primero que tenemos que hacer es resolver la estática encontrar reacciones encontrar momentos y todo en la vida lo segundo es plantear una ecuación de carga y mediante integración directa obtenemos ecuaciones de corte y ecuaciones de momento luego de eso planteamos la ecuación de la elástica y por doble integración obtenemos el giro y la deflexión y finalmente vamos a evaluar algo que llamamos condiciones de frontera para giro y deflexión que son condiciones de frontera resulta que en estas dos integrales para el giro y la deflexión vamos a obtener un par de constantes de integración listo en donde podemos evaluar esas constantes de integración es como un problema de valor inicial de cálculo integral podemos calcularlas donde conozcamos que la deflexión vale cero y donde conozcamos que el giro vale cero de esta forma podemos determinar c1 y c2 que ya vamos a ver en nuestro ejemplo de clase informaciones respecto del método pueden encontrarlo en el libro Giritimo Shenko de la segunda edición solo en la segunda edición está ese tema bueno muchísimas gracias 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 por ver el video.